hola a todos chicos aquí estamos en otro vídeo con Odin hola a todos y nada vamos a ponernos con esto a ver qué narices hacemos morir aparte de la muerte que siempre es una opción esto que me has colocado aquí de energía justo donde ven los bichos de verdad me 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 pues no temes voy a investigar algo que me está dando miedo vale investiga mmm pues en el momento como ves rapidito más daño de las torretas más que velocidad no lo que gustes inexpress insert aquí vienen aquí vienen por arriba hay dios lo que hay por arriba yo cuando viene me retiro de la muralla para que no salte dios mío lo que hay por arriba por arriba vas voy coge paquetes de reparación y vete para allá anda que tú no puedes hacer no yo estoy con lo otro es que si no no acabo nunca venga yo quería hacer aquí otra donde está esto porque la energía es un punto crítico ala a mí me parece bien nos quedamos de duplicar triplicar y pintipilar la muralla ya empezamos con tus palabras random uuuh madre mía que daño han hecho aquí lo sé pero los bichos que explotan se cargan los postes eléctricos por tanto tus torretas láser dejarían de ser útiles pues hazles una murallita alrededor de los postes eléctricos que parte de por área no has entendido porque sigue habiendo muralla alrededor aaaah claro da igual pues invéntate algo hazle una muralla más gorda efectivamente es la única solución que exploten más separadamente incluso te diría que las torretas las pusieses al otro lado de la cinta ¿me explico? ya que las torretas láser tienen más rango así no les explotan de esa manera me parece bien pero cuando llegue un bicho a atacar van a disparar las torretas láser que se van a comer el daño pero no van a poder ¿cómo? 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 quiero decir al final si viene un bicho de los que disparan van a cargarse las torretas de munición y los láser no van a llegar artillería ¿artillería? vale, sí, ahora mismo voy eso tiene que ser con artillería que no sé ni cómo se saca pero tiene que ser con artillería pues no hace falta ya pues mira, aquí hay una mini-gun con mini no vamos a ningún sitio dice que es super-gun rango 26 velocidad 24 compáralo y esa que es la mini la mini si hubiese una maxi-gun esto sería muerte y destrucción a ver, yo venía por hierro que le tengo aquí arriba ah, también atacan por abajo ahora que viene, están atacando por todo el perímetro no es lo que querías que se diversificase lo dijiste en el último episodio es verdad pues toma dos tazas yo investigué mentira las puertas juraría que lo investigué o no que yo sepa no vale quizá no ahora tengo que hacer dos por la izquierda no ataca en llorón que eres un llorón espérate dale un momentini refineri joder ya necesito stone bricks vale vamos a hacer dos de primeras yeeh no no se te ocurra si, perímetro interior pero que perímetro interior ni que le eches con cuartos que tengo que hacer aquí el tema de mira que te lo he dicho pues vale hazlo pero tendrás que sortear el muro de un lado del muro al otro lado del muro quiero puertas porque me he quedado fuera no es por nada porque me he quedado fuera jajajaja ábreme ábreme no puedo parar me he investigado el muro anda ahí a puertas me he investigado las puertas sí porque de verdad que hay veces que espalarte eeeh mucho las torretas interiores no las voy a alimentar automáticamente porque no merece la pena yo creo que interiores deberían ser de lo otro las interiores es cuando todo ha ido mal y tienen que ser lo más autónomas posibles láser eso es lo más autónomo eso es lo más autónomo no tienes que hacerle nada le dejas y si revienta estamos perdidos y ya está sí este ese punto estamos de acuerdo y que más quieres que hay mejor que algo que en el momento en el que revienta ya te tienes que bajar del barco es que una vez llegas a ese punto ya no te queda nada conclusión poner ambas conclusión no estoy de acuerdo para nada no no me convences que a lo mejor no se me ha notado pero es que a mí me gustan las torretas láser pero es que eso implica tener más energía no porque cuando cuando llegan a las de dentro las de fuera estarán todas muertas entonces no las necesitas claramente además claramente vamos a ver uno por aquí uno y dos aquí uno y dos joder como te odio ahora mismo porque porque puedo uff que ajuste eso hombre que se puede mover el muro eh pues hala muévemelo uno para arriba o sea porque no que es que antes siempre se hacía uno de separación ha atado por hacerlo de dos o tres porque así se puede pasar entre medias si no de la otra forma te quedabas pillado todo el rato y el suelo va a caer cada vaca y a este que le pasa le estoy colocando pegadas al muro porque así son más me como menos bueno que no llega que no llega ay dios ay dios que no llega la torreta vas para allá correcto que yo tampoco llego que toca salir el que muero lo mejor lo ves lo oigo como con pistola madre mía es que con los otros se apunta muy mal con la m60 con la m60 apunta disparas y le das o no le das ay dios mio me ha gastado casi un cargador para no haberle dado dos balas si llega me ha gastado casi 100 balas para darle dos si llega y recalco lo de si llega vale eso es nuevo eso sí ya no das con todas las balas disparas más bien en modo ráfaga y por qué las torretas no le estaban nada que no llegaba no tenía rango para darles así que ya te puedes poner a hacer las otras yo me encargo se han comido una si pero rango 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 eso te lo das las láser efectivamente ya te puedes poner a hacer torretas láser vamos a necesitar sulfuro ¿verdad? siempre necesitábamos sulfuro si odio los líquidos en este juego de verdad ¿qué hay que hacer aquí para tener torretas láser? ya 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 y ya 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 te noto ¿cómo decirlo? ¿desesperado perdido? ¿donde se hace esto? hay que tener pilas, ¿no? para tener torretas hay que tener pilas para tener torretas temen huevos Para tener torretas Uy, si te digo que no me hace falta cobalto Me lo creo Para las pilas ¿Qué dices? Oye, mira, hay un pez dañado en el mar Le han dado hasta un pez El pueblo no tenía culpa de nada No me jodas que se necesita cobalto No, ácido sulfúrico Ay, Dios Qué susto te manda ¿Qué coño? ¿Cómo que dióxido de sulfuro? Hidrógeno ¿Por qué? Si eso nunca se había hecho así Ácido sulfúrico Necesita dióxido de sulfuro Y agua Qué bien Cuidado con el corrosivo, eh A ver cómo manejas eso Contigo, ven aquí Esto puedo solponerle Me quedo sin cobre ¿Cobre? Ah, vale, cobre Vale De eso ya había antes, eh Estaba empezando a poner nerviosete La madera que pasa lleva Esto se supone que debería tener tres Yo le he dado a hacer tres ¿Por qué no me he hecho tres? No me gusta que los bichos Vengan por la mañana Ya están ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se carga porque aquí no aparece ya nada Y eso que todavía ni se ve un campamento O sea que la producción es mucho más grande De lo que llegamos a ver Por tu culpa Vamos a ver Esto tiene que hacer sulfuro ¿Qué necesita el sulfuro? Esto y agua ¿De dónde saco yo el agua? Ay, Dios mío De aquí Pa, 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 pa Y pa, pa Ahora esto necesita ácido sulfúrico No, ya no 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 Ah, es que hay otra forma de hacer sulfuro Vale, vale Esto ya Bué Bué Nos lo podemos tomar como una broma Están viniendo muchos Están viniendo muchos Es el cagado del grupo Os habéis dado cuenta, ¿verdad? Tú no estabas aquí Tú no estabas aquí para verlo ¿Has disparado? Sí Y todas las torretas también Y han saltado Es que has puesto energía muy cerca Creo que te comenté algo Se han comido los muros Pero vamos a ver ¿Para qué tengo yo un ministro de defensa? Para decirte lo mal que lo llevamos No Yo no te contraté para eso Te despido, eh Que te despido Pues no vas a creer nadie que entre aquí, eh ¿Qué, qué? Que no vas a creer nadie que entre aquí a... Como ministro Va a vivir poco No va a vivir poco Va a vivir bien Pero poco tiempo Eso ya No hay por qué ponerlo A ver, y este me tiene que producir batería ¿Puedes subirme aquí el hierro y el cobre? Yo no puedo ahora mismo Ya, ya sé que tú no puedes No te estaba diciendo que lo hicieses, eh Ah ¿Eso es que le has dicho? ¿Súbeme aquí y...? No, he dicho Tengo que subirme aquí Uy, si tengo Vale Creo que ya sé cómo lo voy a hacer Bueno, claro Y tengo que subir carbón Esa es otra El sulfuro Creo que era lo que necesitaba carbón, ¿no? El sulfuro El sulfuro, por Dios ¿Investigas tú? ¿Lo investigo yo? Eh, investigo yo mismo Que soy... Yo Sí, lo sé Ese es parte del problema No lo digas No lo digas Esto ¡Hombre! Si esto ya lo tengo aquí ¿Qué narices es lo que necesitaba carbón? Nada de esto, pero... Dat suspicius Vamos a ver Vamos a hacer una de estas Vamos a hacer cinco de estos Y bastantes de estos Creo que así no hay que hacer energía aquí Tan cerca de ellos ¿Por qué? Porque si no te aburres Si yo lo hago por ti De verdad, eh Es que no... No se deja ayudar Como saltan y vienen a por mí Los bicharracos estos Son mala gente Sí Hay algo más que necesite agua Este Este le damos la vuelta Y de aquí a aquí Lo conectamos así O mejor Así Y se puede pasar entre medias Ole Bueno, por lo menos parece que la munición Les dura bastante ¿Oh, sí? Sí No tanto los paquetes de reparación Que esto gasta como si me hubiera mañana Pero... Bueno Te estoy protegiendo aquí tus cosas eléctricas Bien Eso me gusta ¿Están fijados en lo que estoy investigando? Eficiencia de lado Bien O sea que estamos mal Y en vez de investigar Mejora Eh, 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 eh Eh, eh ¿Tú qué has dicho? En vez de mejorar torretas No, no, no ¿Tú qué has dicho? Investiga lo que quieras Pues esto Ahora no tienes que No recuerdo haber dicho eso Te lo dejo a ti Investiga lo que quieras Esas fueron tus palabras ¿Se siente? Pero si vamos a hacer las torretas láser Al menos mejor las torretas Que tenemos Vale Vale, me falta hierro Que el hierro lo tengo que traer aquí Y el cobre Es verdad También tiene que llegar cobre a esto ¿No? ¿Para qué necesitaba yo el cobre? Ah Vale O sea, esto hierro Y a lo otro hierro y cobre Vale O sea, que no lo puedo llevar como quería En conclusión, vaya Pues La moneda doble por arriba es Por abajo Va a ser realmente imposible Con esos hornos ahí Ay Dios Esto tiene que ir al revés El que, como decías Que el doble muralla por abajo Va a ser imposible Porque tienes el hito Que se salta los hornos Bueno Pues no lo hagas por allí Bueno Pues más o menos Más o menos Dos que más creo Sí Ostris Parece que por arriba es donde se ponen más bestias Pero eso lo dices Por decir O porque te has fijado Me he fijado No sé si es que atacan Por donde estamos nosotros A lo mejor Influye que se sienten atraídos Por nuestro Olor Fétido O qué Voy a coger un poco de madera Que me preocupa esto Cagao Ya me ha dado una pista Y que va a ser algo malo No te voy dando vueltas Alrededor Ah no Estoy A mis cosas Aquí Vale Sí Yo creo que donde estamos nosotros Parece que tienden a venir más No sé Pueden investigar Pueden investigar ¿Tú crees? ¿Dónde se hacen las torretas? ¿Qué hay que hacer aquí? Estoy en ello Odín Coño Yo me lo pregunto a mí mismo Me está estresando Chico Creo que era con el separator No, no era el separator No era el separator Era este La cosa esta ¿Qué es la cosa esta? Litium processing ¿No hace falta litium processing? Pues ahora la litium processing ¿Para qué? No hace falta Para las pilas Que no coño Que las pilas ya las tenemos ¿Ah sí? ¿Tú quieres baterías de nivel 2? Si es que no les No les No les Bueno pues ¿Qué hay que hacer aquí para esto? No hay que hacer nada Te estoy diciendo Que ya lo tengo preparado ¿Torretas láser tienes ya? Casi Tengo las puñeteras baterías Pero es que no me dejas No me dejas Me estás estresando Y yo Bajo presión No trabajo Bueno pues de tal forma Eso está bien El litium processing Es útil el litium processing Si no sabes ni lo que es Procesamiento de litio Hala Toma ya Pruébate Ya No te he preguntado la traducción Te he dicho que no sabes lo que es Procesado de litio Si sé lo que es No sabes Para qué sirve Ah Para qué sirve Eso es diferente Me minas la moral Dejame en paz Que quiero construir Que tú no construyes Te lo tengo dicho Madre mía Vete para arriba Y repara Anda Urgentemente Como vengan más Entran Voy 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 Solo hay que agregarle la palabra Urgentemente Entonces ya pierde el culo Por ir Sea porque te hago caso Es mi problema Yo creo que no Es por eso Yo creo que simplemente Es porque sí Y ya Es un cagado Entonces no voy Sí, sí ¿Ves? 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 Por favor ¿Ves? Sí Han hecho destrozos Sí Te lo avisé Hace una fábrica automática Torda Porque es que no de abasto Yo estoy en ello También Y es que Me preocupa cuando dañan Las torres eléctricas ¿Por qué? Porque eso Rompería la línea Y si rompe la línea El resto se queda Sin corriente Aunque lo he hecho circular Pero No me mola Vale Se me ha quedado pillado Vale Todo para ti Todo para ti Por esta vez Lo has dicho O sea No quiero ni una Maldita queja Por esta vez He dicho Vale Pero es todo para mí Bueno Sí Ese me gusta Y no pare la producción de piedra De muros De muros Lo había pillado No me jodas Vete a hacer puñetas Hombre ¿Cómo que va a decir Circuit Board? Vete Odin ¿Qué te pide? ¿Qué te pide? Circuetas Bueno Bueno pues Se sacan de aquí ¿De dónde? ¿De dónde lo están produciendo los circuitos? Mis huevos De ahí no se sacan No pe No, 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 no Ni se te ocurra sacarlos de ahí ¿Por qué? Porque no Porque eso es malo Ah por cierto Necesito traerme el acero También para acá Ay por el amor de Dios Que es tres Que es tres de partida Y apenas no se están atacando todavía Es verdad Bueno te voy a colocar por aquí unas lucecitas Bien Para que cuando muramos puedas verlo Bien Y cuando estés grabando el vídeo Como ahora La gente puede ver lo que haces Bien Porque a lo mejor no están enterándose de nada Sí, sé que se están enterando Son gente lista Y curta Pero si no ves No ves Pero son gente lista Ojo bizar Tú como llevas faros ahí en la cabeza Pues ya está Lo mismo que tú Es lo mismo Es lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Es igual Ay por Dios No te asustes Me asusto No lo hagas Vale Aquí ya tengo dos de las cosas que necesito Ahora necesito Por ejemplo Aquí ¿Con qué hecho que estabas? Con la producción automática de chips Torretas láser Torretas láser Eso Vale Vale Y aquí necesito hacer Esto Para eso Te voy a poner esto Arriba Vete con Paquetes de estos de reparación Anda Que los vas a necesitar ¿No tenemos un bracito que te colocaba cerca? Sí Sí El Near Longhandle Insector Longhandle Insector Fast Near Fast Near Fast Near Fast Near Fast Near Fast Near ¿Te dejo que vuelvas a investigar o no es necesario? Yo voy a volver a investigar algo para mí Eh ya está Muy bien Muy bien O sea No tenemos ni una sola torreta láser Nos atacan Y tú investigas eso Pero yo Las estoy haciendo automáticamente Al contrario que tú Que no estás haciendo nada Vago Que eres un vago Que corra aquí arriba Y aquí no han hecho una mierda Me tienes corriendo de un lado para otro Ah Que viene el lobo Que viene el lobo Ya verás Yo veo que atacan arriba Y entiendo que necesita ayuda Que llega arriba Me pasaría el día dando vueltas Ya Es tu trabajo Como ministro de defensa Y otras artes Dudosas artes por otro lado A ver Este tiene que hacer de esto Entre aquí 27 Y espero que revientes Cabrón Cabrón Yo bronca jica Vale ahora A ver como lo pongo Y esto es que Me lo has puesto en todo el puñetero medio Esa palabra es nueva Tu culpa Están pesadetes Pesadetes los bichos Necesito otro Neander De estos Vale Y ahora Teniendo todo esto Aquí Ya de una santísima vez Me produce Circuitos Y lo bien que te va a quedar el día que lo termines No creo que ese día llegue Moriré antes Al paso que voy Al paso que voy a dejar Lo así S.A.C.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N. Ay, por Dios, santísimo. Me falta hierro, no me lo cumple. Me toca a mi messiar. Todo tuyo. Ya, ya, estoy mirando, estoy mirando. Que no, no te digo a ti, tranqui. No me pegues, por favor. ¿Plásticos los tenemos disponibles o no? ¿Verdad? No, todavía no. Si me sigo, te van a hacer falta. Ya, plásticos y otras 20 millones de cosas más. Ya, pero... Bueno, ¿hasta cuánto lo va a llenar esto y por qué no funciona? Ay, Dios. Dios, lo que viene por arriba. Por arriba no, por aquí. A la derecha, a la derecha, help. Otro de los que no llega. Corre, anda. Ay, ay. ¡Purdius! ¡Torretas láser! ¿Que siguen atacando? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me han vuelto a marcar? No sé, como si hubiera destruido algo, no sé. Voy a hacer también paquetes de reparación automáticos porque va a hacer falta unos cuantos. ¿Unos cuantos millones de ellos? Pero es que también pide madera, por Dios. No, la verdad es que tampoco he hecho tanto, ha venido un montón de bichos, pero no, el daño no ha sido grande. A ver. Que vienen más. No, no, ya, 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 ya. Eran, nada, cuatro perdias. Ojo, pues... Tienes aquí la primera torreta láser. Ajá, ahí detrás. Colócala donde quieras. Tú, torreta. 24 más 4, algo no ha hecho. El ajo. Sí. ¿Hacen un huevo de daño o son cosas mías? No lo sé. Esto hace un daño de 1 más 3 las mías y estos hacen 24 más 4. Es una brutalidad. Ya, a lo mejor por eso nos están dando papito. Pues, o si es así, ¿verdad? Son la leche en bicicleta. 600 kilovatios cada una. ¡Ah, ahí está! Ah, lo que no veo es el rango. Fui, 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 no voy a ir en el morpising. Rango. No lo veo. No tiene rango. Tiene que tener range. Pues no. Vendralas, fabricarlas, pero aquí no te viene. Es verdad, no viene. No viene, no viene. Ya, ya, ya. Sí, creo que es lo que acabo de decir. 50 circuitos para hacer una puta... ¿Una torre láser, 50 circuitos? Sí, hijo, sí. Adiós. Hasta luego. Pues si es por la madera. El problema es la madera. 50. He puesto otra por allá arriba. Tengo una buena y una mala noticia. Coño. Yo tengo buena noticia. ¿Cuál? Ni mala ni nada. ¿Cuál? Que la torreta láser tiene un alcance de la leche. Y aunque la has puesto de atrás, pilla... A los que no lo alcanzábamos, los revienta. De un tiro. Uf. ¿Cuál es la mala noticia tuya? Que vamos a producir una torreta cada 20 años. Pregúntame por la buena. Pregúntame por la buena. Ya han pasado 20 años. Porque tenemos una torreta. Tenemos 3. Coño, pues ha pasado el tiempo muy deprisa. Ya ves que la vida pasa volando. Así que no... Hay que ir a por los robopores que cojan madera. Es una prioridad. Estoy de acuerdo totalmente. Voy a poner otra torreta láser por aquí más abajo. Pon una arriba del todo que es donde estás atacando. ¿Ves? Por ahí mismo. Ya he puesto una allí. Tenemos 2 a la derecha y una arriba. Sí, abajo la verdad es que de momento no... Ojo. Me has tapeado eso. ¿Te he puesto puertas? Pon tú más puertas. No me simpatizan las puertas. ¿Por qué? Vamos a ver. Y ahora que llego aquí y dejan de atacar. Es que de verdad es mala leche. No quieren que les veas. Son tímidos. Son rancios. No tímidos. Rancios. Bueno, supongo que me iré a la derecha. Que es por donde suelen estar atacando. Y de sacar el tanque para ir a por ello ni hablamos, ¿verdad? Yo diría que primero es la madera. Ahora vamos a ver qué nos falta para los roboports. Esos de los que tú tanto hablas. Nos falta... Pues no, la verdad es que no. Nos falta prácticamente, ¿no? Necesitamos vuelo y necesitamos robots. Y vuelo... Lo veo algo bastante asequible. Pues... A corto plazo. Aunque eso sea por la madera. Aunque hay que reparar la mano. Pero... Que así es mortal. No, no. Si nos ponemos ya, nos ponemos... O sea... No estamos pa' tontas. Vale, pues ahí se van produciendo torretas. ¿Cómo lo ves? Veo que nos hemos quedado sin madera ya aquí. Señor. Yo aquí le he metido madera a este. Ya, es que ahora mismo necesitamos al de arriba. Y es que al de abajo también. Voy a cortar yo también. Bueno, vamos a dejar este episodio por aquí. Creo que ya llevamos... 39 minutos. ¿Ves? Yo lo digo en el otro capítulo. Y ahora en este nos pasamos de tiempo. Pero bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.